Yo que en ti creía, yo que en ti confiaba Y nunca dudaba del amor que tú me dabas Pude darme cuenta que tú me engañabas Cuando te vi aquella tarde gris muy mal marquada Y al verte en brazos de aquel pulano Yo me di cuenta que tu amor era mal sano Pues con tu engaño hoy has logrado Que te desprecie y me aleje de tu lado Ya nadie sabe para quién trabaja Trabaja duro muy tieso y parejo Pa' que otro venga y disfrute todo No me crean pendejo Ya nadie sabe para quién trabaja Trabaja duro muy tieso y parejo Pa' que otro venga y disfrute todo No me crean pendejo 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 Hoy yo te aborrezco Y hasta te maldigo No me importa nada Para nada tu cariño Y al verte en brazos de aquel pulano Yo me di cuenta que tu amor era mal sano Pues con tu engaño Pues con tu engaño hoy has logrado Que te desprecie y me aleje de tu lado Ya nadie sabe para quién trabaja Trabaja duro muy tieso y parejo Pa' que otro venga y disfrute todo No me crean pendejo Ya nadie sabe para quién trabaja Trabaja duro muy tieso y parejo Pa' que otro venga y disfrute todo No me crean pendejo No me crean pendejo